Música Como ven, el repentismo, una de las expresiones más auténticas del campesino cubano Y a todos nos llega la inquietud de la improvisación de una estrofa difícil como es la décima por el hermetismo Por la rima, por la métrica Y que el repentista debe crear, utilizando la misma materia prima, un vocabulario finito Crear nuevas ideas, nuevas imágenes alrededor o dentro de esa estrofa hermética Tiene apenas un minuto para pensar el mensaje, para resolver, para solucionar Algo que ponga el público, algo en que le imponga el contrario O sencillamente algo que ocurra al azar en la imaginación del poeta, del repentista Claro, y para mostrarlo, vamos a interactuar con el público Vamos a poner la cosa buena, así como decimos en el argot popular Ustedes van a ser los encargados de decirnos la frase A través del cual el repentista debe terminar la décima Para que vean que estamos en frecuencia con los temas del evento Y en frecuencia con ustedes ¿Puede ser así, maestro? No nos voy a alcanzar la noche Entonces, uno de esos que sabe lo que es un pie forzado, que ponga el primero Y quimba para que suene Vamos a llevarlo a la métrica Primera regla, debe ser octosílabo Y quimba para que suene Me siento como cubana orgullosa Ya lo ves Me siento como cubana orgullosa Ya lo ves Porque por primera vez el evento está en la habana El cariño nos hermana Recibimos al que viene Y como el cubano tiene ese don que Dios le dio Dale rumba, guaguanco Y quimba para que suene Ay, pero yo quiero poner la cosa buena ahora Mejor No, no, no Vamos a pedir cuatro Para hacerlo al derecho y al revés Pero entre los dos Eso de que tú lo hagas solo y yo sola No, no, entre los dos Al derecho y al revés Cuatro pies forzados ¿Y cómo hacemos eso? Tú verás Mira, eso entra en la tecnología En el entretenimiento o en el diseño Eso entra en el arte En la tecnología En dale quimba para que suene Y en lo que tú quieras Con una particularidad Yo Hago los versos Tú los continúa Pero yo viro lo que tú cantes Y tú miras lo que yo cante ¿En qué parte de la tecnología está eso, Tomasita? Dale quimba para que suene Cuatro pies forzados Bravo por la ecología ¿Qué decían por aquí? Que se repite en La Habana Me muevo como un pingüino Que se repite en La Habana Bravo por la ecología Y falta uno Vamos por allá Ah, por allá, por allá, por allá Un octoedro truncado Ah, ya, ya Ay, Tomasita Un octoedro truncado Le ha interrumpido el camino Un octoedro truncado Le ha interrumpido el camino Se mueve como un pingüino Aunque no está congelado Por el verso improvisado Cada idea se desgrana Como que este eterno se hermana Bravo por la ecología Para volver otro día Que se repita en La Habana Que se repita en La Habana Para volver otro día Bravo por la ecología Como ve que no se hermana Aunque no está congelado Se mueve como un pingüino Le ha interrumpido el camino Un octoedro truncado Un octoedro truncado